¡Nada ha conseguido matarme! Justicia no debería haber vivido tanto. Soy Aminata Dialo. ¿Por qué demonios empeña este hombre en comprar a estos salvajes recién salidos del barco? Por las lunas de tu cara, sospecho que tu viaje comenzó mucho más allá de Charleston. Este es tu hogar y solo nos tienes a nosotros. No es el dueño de mis sueños, ni de nada que me pertenezca. No estamos en la tierra prometida. Todavía no. Levanta. Vamos arriba. Vamos, levántate. Pensé en lo que me dirían mi padre y mi madre que hiciera. Ahora, sigue andando, Aminata. Encuentra el camino a casa. He estado al otro lado del gran río. Y ahora he vuelto. Aminata.